y y y le haya mamá y le hay y a la ila y la ila vamos por la lana no vamos por la lana y vamos por la ila dulce porque tú ya estás muy grande para ese caballito oh no tú dijiste que aquel primero ok no ya no 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 tú dijiste que harías el primero no ya no tengo coins bye no 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 no